El Museo Fallero de Valencia está instalado desde 1971 en el antiguo convento de la Casa Misión de San Vicente de Paul. Fue acabado en 1831, razón por la cual conserva parte de una estructura de corredores y antiguas celdas. Con posterioridad tuvo múltiples usos como prisión cuartel o almacén. El Museo Fallero fue rehabilitado y reestructurado a principios de los años 90 del siglo XX, siendo reinaugurado en 1995. En 2016, el Museo Fallero fue homologado como Museo Oficial de la Generalitat Valenciana. En memoria de Regino Mas, en 1918 plantó su primera falla en la Plaza del Maestro Ripoll. No obstante, la primera que firmó fue en la Plaza del Doctor Collado en 1921. Plantó más de 70 fallas y sobre todo de calidad. Tiene 5 Ninots Indutats y fallas recordadas hoy en día como obras maestras. Fue el creador de la exposición del Ninot y del Museo Fallero. Murió al caer de un andamio en su taller en el año 1968. ¿Qué podremos ver en el Museo Fallero de Valencia? La colección permanente está integrada por los Ninots Indultados de las Fallas Grandes. Los Ninots Infantiles desde 1963. Una exposición de insignias históricas de las Comisiones Falleras de Valencia. El vestido original de Pepita Samper. Espacio José al Arte. Donde se pueden visitar exposiciones temporales profundizando en las diferentes vertientes creativas del arte fallero. Y por supuesto, también los retratos de las falleras mayores de Valencia desde el año 1995. La técnica y materiales de los años 30 y 40, de los años 50, de los años 60 y 70 y de los años 80 y 90. Cera coloreada con pintura al óleo. Cabeza, manos y pecho de cera. Estructura del cuerpo poliéster. Vestidos de tela. Acabado de pintura al óleo. Hechos totalmente de poliéster. Vestido de tela. Cera coloreada con pintura al óleo. Cabeza y manos de cera. Estructura poliéster. Vestido de tela. Cera coloreada, pintada al óleo. Cabeza de cera y manos de poliuretano. Estructura poliéster. Cera coloreada con pintura al óleo. Cabeza de cera y manos de cartón. Cuerpo poliéster. Cera coloreada con pintura al óleo. Cabeza de cera y manos de cartón. Cuerpo poliéster. Traje de tela. Cartón con pintura plástica. Acabada al óleo. Cartón, tela y cristal en los ojos. Cartón con pintura plástica. Acabada al óleo. Figura totalmente de cartón. Cartón con pintura plástica. Figuras de cartón. Cristal la botella y elementos reales el paraguas. Cartón con pintura plástica. Acabada al óleo. Figura totalmente de cartón. Escultura en poliestireno. Poliestireno expandido, cartón y pintura. Modelaje en arcilla y reproducción en escayola. Figuras de escayola papel y pasta cerámica. Das sortie en Willow java y combina. Poliestireno se creu en el agua. Poliestireno se creu en el agua. Poliestireno se creu en el agua. Coliestireno se creu en el agua. Poliestireno se creu en el agua. Es de nehme och potential. Es de cero Council de Judi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!